Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas, buenos días. Os comento, desde el Vicerrectorado de Investigación, desde el Vicerrectorado de Estudios y también desde el de Inclusión, Seguridad y Deporte, ustedes sabéis que desde el 2019 es necesario que todas las actividades de investigación que se realizan dentro de la UMH deben ser evaluadas desde varios puntos de vista y la evaluación se gestiona administrativamente a través de la Oficina de Investigación Responsable, ¿de acuerdo? Además, también, como sabéis, este año va a ser obligatorio para los TFM que por lo menos los estudiantes como mínimo inician el trámite de evaluación, ¿vale? No necesariamente tiene que ser luego aceptado, pero sí ese inicio y luego para los TFG va a ser voluntario de alguna manera. Por lo tanto, nosotros consideramos que era necesario este webinar para que tanto Alberto como el Vicerrector de... Es tan largo, Raúl, tu Vicerrectorado, que se me olvida de Inclusión, Sostenibilidad y Deporte, bueno, pues nos expliquen el proceso, cómo rellenar ese formulario, luego el índice, ¿en qué consiste? El índice de responsabilidad de investigación universitaria y el código de buenas prácticas. Es decir, todo esto para facilitar tanto a los profesores que supervisaremos TFGs y TFMs como a los posibles estudiantes que puedan rellenar, bueno, pues para facilitar la información de cómo rellenar ese formulario y los diferentes aspectos en que consiste ese formulario. Y por eso el jefe de la OI, que es Alberto Pastor, y Raúl nos van a explicar este proceso y el código y en qué consiste el código de buenas prácticas docentes. Bueno, sin más, agradecer a Alberto y a Raúl y a todos los que estáis aquí escuchando este seminario para aprender y poder facilitar este procedimiento. Muchísimas gracias y Alberto te doy paso. Vale, pues muchas gracias Mari Carmen. Voy a compartir una, bueno, la estructura de esta sesión va a ser eminentemente práctica. Es cierto que ahora al principio he puesto unas 20 diapositivas para centrar un poco por qué estamos aquí y contarlo un poco por encima, pero luego iremos al proceso en sí, que yo creo que es lo que más nos va a interesar y donde pueden surgir las dudas. Bien, pues me voy al principio. Bien, bueno, pues un poco el objeto de esta reunión es hablar del código de investigación responsable para TFG y TFM. Entonces, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué os hemos convocado? Bueno, pues ya sabéis y esto no es nuevo y no tiene que ver con estos periodos que ha estado comentando Mari Carmen y que ahora detallaré un poco más. Pues hay distintas normativas, ¿no? Pues hay distintas normativas, ¿vale? Que regulan los requisitos ético-legales de las actividades de investigación. La realidad es que la legislación no establece diferencias en función del tipo de actividad de investigación. Es decir, da igual que sea un proyecto de investigación financiado o convencional o que sea cualquier otra actividad, incluyendo un TFG o TFM. Por otro lado, bueno, pues el reglamento que regula el funcionamiento del comité de ética e integridad de la investigación, antes órgano evaluador de proyectos, en su primer artículo establece que, bueno, pues que todos los proyectos de investigación se deben evaluar desde un punto de vista de la seguridad y además serán objeto de evaluación ética la investigación con humanos o muestras biológicas y la que se lleve a cabo en animales, ¿vale? Por lo tanto, ¿cuál es el posible problema que queremos solventar con este nuevo procedimiento? Bueno, pues hay un posible problema legal y es una cosa que, bueno, pues que hemos advertido porque ha pasado que, bueno, pues hay algunos TFG y TFM que no están teniendo en cuenta todas estas normativas e incluso algún alumno que ha suspendido por no tenerlas en cuenta, ¿vale? Y luego hay un problema reputacional, es decir, un posible problema legal no va a repercutir solo en el estudiante o tutor o no podría repercutir, y aquí quiero hacer un pequeño hincapié y haceros a todos conscientes que tenemos una auténtica bomba de relojería con el tema sobre todo de la protección de datos personales, ¿vale? Como ya sabéis, desde hace un año y pico, dos años, tenemos una delegada de protección de datos en la universidad, pues porque era un requisito normativo también y, claro, al ponerse a revisar todos los procedimientos, incluyendo los de investigación de la universidad, bueno, pues han ido saliendo cosas y, bueno, pues dentro de las actividades que se hacen en TFG y TFM, digamos que de las cosas que más riesgo tienen a día de hoy es cómo se están manejando esa información privada. Bien, ¿cómo solucionarlo? Bueno, pues aquí quiero hablar de las dos dimensiones del problema y relacionarlo también con lo que decía de que no es una cosa que haya empezado en 2019, porque tenemos la dimensión del problema legal y la dimensión académica, ¿vale? Legal, bueno, pues lógicamente desde el vicerrectorado de investigación principalmente, aunque también afecta al vicerrectorado de transferencia, bueno, pues debemos establecer un sistema que permita a los estudiantes y tutores conocer todas las implicaciones de sus actividades y resolverlas en tiempo y forma. Y desde un punto de vista académico, bueno, pues de una manera progresiva, y aquí hemos ido cambiando el criterio, pero bueno, la idea es, y ahora comentaré por qué hemos cambiado el criterio, que una superación académica de un trabajo fin de grado, fin de máster, pues debería contar, si tiene requerimientos ético-legales que afrontar, debería contar con una evaluación favorable para defender el propio TFG y TFM. Y además emitimos un mensaje negativo si no lo tenemos en cuenta por dos razones. Por un lado, si no somos sensibles a este tipo de temas, pues el alumno puede percibir en su periodo formativo que no tiene mucha importancia. Y por otro lado, y es una cosa que a mí me preocupa especialmente, ahora mismo, bueno, pues podría ser que el alumno lleve a cabo este proceso de evaluación, podría ser que la evaluación sea desfavorable o favorable, condicionada, tenga que subsanar algo y que no lo subsane por cualquier motivo, que defienda su TFG y, bueno, pues que lo supere, ¿no? Entonces, aquí creo que desde el momento nosotros o algún órgano de la universidad le está diciendo que eso debe hacerse de una manera. El hecho de que supere ese trabajo, esa exposición final, y esto no se tenga en cuenta, pues yo creo que el mensaje que emitimos es contradictorio y negativo, ¿vale? ¿Y por qué vuelvo al tema de las dos dimensiones? Es decir, es un problema con muchas aristas y por eso hemos ido cambiando el criterio. Fijaros, el año pasado los que asististeis a las reuniones presenciales que convocamos, os dijimos que la idea es que era ya en este curso académico 2020-2021 que fuese obligatorio tener esta evaluación favorable para poder defender el TFG y TFM. Lo que nos dimos cuenta es que si lo implantábamos ya, de un año para otro, pues hubiese sido un problema también para los alumnos, puesto que es muy difícil sensibilizar e informar a toda la comunidad universitaria. Entonces, no digo ya por mala praxis ni mala intención, pero por simple desconocimiento, pues llegarían algunos alumnos a presentar sus trabajos sin este proceso realizado, ¿vale? Por lo cual, tanto desde el tratado de investigación, de transferencia, como con el de estudios, hemos replanteado esto para hacerlo de una manera más progresiva. En un primer momento, la idea era que este año se realizase esa primera aproximación que es la cumplimentación de un formulario online en el que nosotros desde la oficina determinamos un poco cuáles son las implicaciones ético-legales de la actividad y, lógicamente, le decimos al tutor y al estudiante qué pasos debe seguir para solventarlas o tener ese informe final favorable. Pero, bueno, pues finalmente se ha decidido que sea solo obligatorio este año para TFM. Pero fijaos, y aquí yo creo que es importante indicaros una cosa que creo que es buena para, no solo para nosotros desde el punto de vista de la oficina, que tenemos el sombrero, ¿no? De procurar que las cosas se hagan en el marco correcto, sino también para los tutores y los alumnos. Aunque este año, finalmente, y esto es una decisión, lógicamente, que depende en exclusividad del vicerotado de estudios, hablo de la parte académica, ¿no? Si este año no lo hacemos ese trabajo de al menos rellenar ese formulario inicial para TFG también, el problema va a ser que el año que viene vamos a seguir sin saber cuál es la foto real de qué cantidad de trabajos de fin de grado y fin de máster realmente necesitan de una evaluación ética. Porque la complementación del formulario y demás, veréis que es sencilla, además hemos automatizado mucho el proceso, pero en el momento que requiere pasar por un comité y los que os habéis enfrentado ya a un comité de ética de la investigación, sea clínico o no sea clínico, sabéis, bueno, pues que es un proceso que lleva su tiempo y su trabajo, ¿vale? Entonces, claro, a la hora de diseñar un proceso que tenga unas garantías de que no colapsemos el sistema, porque pensad que el salto de evaluar solo proyectos de investigación financiados a evaluar este tipo de actividades de manera sistemática para nosotros y para el comité supone una carga de trabajo mucho mayor, ¿vale? Con lo cual, si no tenemos esa foto preliminar de qué requisitos, cuántos proyectos al final van a necesitar ser evaluados, va a ser muy difícil que acertemos el año, que lo pongamos en marcha definitivamente y se diga, bueno, pues ahora sí o sí es obligatorio tener este informe favorable para defender el TFG y TFM. Por lo tanto, os ruego que en la medida de lo posible, también para TFG este año lo hagáis. Y además, tened en cuenta una cosa, porque luego los comentarios lo veremos, ¿no? Hay cierta reticencia siempre a lo que supone más trabajo y yo lo entiendo, ¿vale? Pero pensad que en un porcentaje muy alto ya, y ahora mismo un 10% de estas actividades de fin de grado y fin de máster ya han pasado por este formulario inicial, este curso académico, ¿vale? Estoy hablando de en torno a unas 300, de las 3.000 totales, en un porcentaje muy alto, 70-80%, lo están cumplimentando los alumnos. Es decir, que se dio esa posibilidad, ¿vale? De que no sea el tutor el que tenga que hacerlo, con lo cual yo creo que es un buen ejercicio que el alumno también comience a familiarizarse con todos estos temas. Bien, y esto es lo que os comentaba, ¿vale? El punto de vista legal, pues, tiene que ver, lógicamente, o están implicados el Bicero de la Investigación, principalmente porque la oficina depende de investigación, pero también el de transferencia, que es un vicerrectorado nuevo, lógicamente, porque también hay actividades TFG y TFM que terminan en una transferencia, incluso en una posible patente, ¿vale? Y el de estudios, por supuesto, desde el punto de vista académico. Bien, y esto un poco, pues, para que veáis, esta tabla la hicimos hace unas semanas, pero fijaros, ¿eh? De 175 solicitudes de esa fecha, del día 8 a día de hoy, pues, que son 308, aumentado bastante, pero solo para que sepáis un poco y encuadrar un poco cuántas actividades de investigación, porque, claro, y luego es otra cosa que veremos, no todas las actividades de TFG y TFM son actividades de investigación, por supuesto, ¿vale? Pero para que sabáis una idea de los primeros datos, pues, bueno, pues, en trabajos fin de grado está en torno al 25% y en trabajos fin de máster en torno al 35%, que es normal que sea un porcentaje mayor en los trabajos fin de máster. Bien, bueno, el formulario, la complementación de este formulario COIR, que es el inicio del proceso, pues, empieza con un botón, que muchos ya conoceréis, que está en la web y que ahora veremos el proceso, pero antes de eso, y aprovechando que está aquí Raúl, quiero aclarar una cosa que no hemos explicado y eso ha sido un fallo nuestro adecuadamente, y es, ¿qué es esto del índice de responsabilidad en la investigación universitaria y qué tiene que ver con el proceso de evaluación? Bueno, pues, deciros que el formulario COIR, y si pensáis en lo que es el nombre, es código de investigación responsable, el concepto de responsabilidad de la investigación es un concepto más amplio que la ética y la legalidad o que ese marco ético-legal de cumplimiento, incluye más cosas, ¿vale? Y por eso, aprovechando el mismo formulario y por no complicar más el proceso, cogemos información para dos cosas, para toda la que os he estado contando hasta ahora, que es lo que tiene que ver con la ESA evaluación ético-legal, y para otra cosa, que es la generación de un índice de responsabilidad de la investigación, que voy a dar unas pinceladas muy rápidas y que ahora Raúl nos comentará también, ¿vale? Un par de diapositivas simplemente, ¿vale? Bueno, decir que este índice de responsabilidad de investigación universitaria se ha desarrollado, lógicamente, en conjunto con el vicerratado de inclusión, sostenibilidad y deportes. Es un índice numérico, tanto para los proyectos de investigación como para los trabajos fin de máster. Para los trabajos fin de grado, finalmente, también, puesto que hemos rebajado un poco el requisito, se hacen algunas preguntas, pero más cortas y más sencillas, ¿vale? ¿Y en qué se basa este índice? Bueno, pues, está alineado en los conceptos de investigación e innovación responsables definidos en el programa de financiación europeo Horizon 2020 y en los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Ambos conceptos están desarrollados en la segunda edición del código de unas prácticas que luego comentaré también muy por encima, ¿vale? La investigación realizada en la UMH, porque, ¿en qué nos basamos, no? Para proponer este índice. Bueno, pues, uno de los, y de hecho creo que es el primero que tenemos definido dentro de los valores de la universidad y que se publican en nuestra memoria social de responsabilidad social bianual, uno de nuestros objetivos clave es que la investigación debe alinearse con los ejes de la sostenibilidad, que son los ejes de la sostenibilidad económica, social y ambiental. Y en estos tres ejes se engloban todos los objetivos de desarrollo sostenible, ¿vale? Entonces, está IRIU, ¿vale? Este índice está relacionado, y esto es lo que quiero aclarar, ¿no? ¿Con la evaluación de las actividades de investigación o TFG o TFM? Pues no. Es decir, pese a que recogemos una información, el mismo formulario, con medida de simplificación, y se emite una puntuación de este índice, este índice sea mayor o menor, no tiene nada que ver con que la actividad desde un punto de vista ético-legal esté correcta o no, ¿vale? Mide otras cosas, ¿vale? Dicho de otro modo, podría ser que un proyecto no tuviera implicaciones ético-legales, pero sí, eso no implica que no debamos enfocarlo desde la óptica de la investigación y la innovación responsable. Yo creo que si quieres, aquí, Raúl, si quieres comentar un poco este trabajo conjunto. Sí. Gracias, Alberto. Bueno, buenos días a todas y a todos. La verdad es que es un trabajo, como veis, muy transversal, que lidera la oficina de investigación responsable y Alberto, al cual agradezco, agradecemos todos el gran trabajo que ha hecho. Y es algo que empezamos a trabajar en el momento que entramos, nos sentamos un día, fuimos dándole forma para ver un poco, veíamos un poco hacia dónde van determinadas convocatorias, tanto internacionales, nacionales, incluso regionales, en los cuales se están pidiendo determinados parámetros, no solo los que estáis pidiendo proyectos de investigación, pues veis que nos están pidiendo si los estudios incluyen la perspectiva de género o si el equipo está balanceado entre hombres y mujeres. Empezamos a ver convocatorias que nos piden la vinculación con los objetivos de desarrollo sostenible, etc. Entonces, a partir de ahí, visto que además el tema de los ODS queremos empezar en muchos aspectos, lo trabajamos conjuntamente con el vicerrector de Relaciones Internacionales y el vicerrector Vicente Nicol, queríamos un poco, estamos intentando implementándolo en distintos elementos estratégicos. Por un lado, ha sido el diseño presupuestario, se ha metido también en la parte del plan director que se llevó Consejo Gobierno y este, la idea es porque en el TFG y en el TFM y ahora dirá Alberto cómo lo queremos meter por latinamente, porque muchos de vosotros estáis trabajando con estudiantes que luego a lo mejor a partir del TFM enlazan con un, o con el TFG incluso podría llevar a algo relacionado con el TFM, pero sobre todo muchos TFM son la base de un potencial doctorado. Entonces, ya el doctorado puede estar vinculado a proyectos de investigación o puede ser una línea que trabajéis con ese estudiante y poco a poco queríamos ir implementándolo de manera que tanto los equipos de investigación como aquellos estudiantes que pudieran llegar a hacer esa actividad investigadora ya les sea familiar con ese COIR y el código de buenas prácticas que ahora os entrará a detallar Alberto con más detenimiento. La idea del IRIU sí que iría un poco que es índice de responsabilidad de la investigación en la universidad o universitaria. Queremos, al fin y al cabo, empezar pues darle al profesorado un feedback cuando lo está solicitando acerca de su cumplimiento desde el punto de vista reputacional como estaba diciendo con el cumplimiento de esos parámetros que fundamentalmente son objetivos de desarrollo sostenible, perspectiva de género que lo veis que lo están metiendo en muchas convocatorias y luego pues bueno atender a determinados grupos poblacionales, vulnerables, etcétera. Entonces son porque estamos encontrando esa línea, porque estamos encontrando muchas veces que nos están pidiendo en convocatorias pues la cobertura o la acreditación de la cobertura de determinados cupos, por ejemplo, personas con discapacidad, etcétera. Entonces, esos elementos que estamos identificando pues es cuando vamos a los proyectos de investigación, llevarlos a la base para de una manera más ligera, más amable, en algunos casos, como ha dicho Alberto, delegándolo en el estudiantado, pueda hacerlo para paulatinamente ir haciendo que sea obligatorio. Ese es un poco el concepto, tuvimos una reunión ahora justo a principios de enero que fue la tabla que os presentó Alberto donde hemos estado implicados todos los vicerectorados que estamos participando en este proyecto y va un poco en esa línea. Así que yo me voy a tener que sentar en unos minutos porque tengo otra reunión, pero es un poco comentaros ese concepto y nada, ponernos a vuestra disposición para cualquier cuestión que sea algo pues transversal y sobre todo que vaya a la línea lo que nos están solicitando determinados normativos o convocatorias de que optan a financiación. Muy bien, muchas gracias Raúl. En respecto a lo que comentas y ya por terminar con el tema de IRIU aclarar algunos conceptos. Cuando se cumplimenta IRIU lo que hacemos es bueno pues hemos hay una serie de indicadores que dan una puntuación y al final la puntuación máxima es un 100 entre 0 y 100 y lo que estamos haciendo este año en esta primera aproximación es también una foto medir en qué rango nos estamos moviendo también porque para poder mejorar y avanzar en todo el tema de los objetivos de desarrollo sostenible y todo lo que tiene que ver con la responsabilidad de la investigación pues también hay que ver dónde estamos. Por eso se está haciendo ya para los proyectos de investigación y ya digo también para para TFM quiere decir y es una pregunta frecuente que si o sea la puntuación ya lo he dicho antes ¿está relacionada con el proceso de evaluación ético-legal? No, da igual la puntuación que se saque no tiene nada que ver ¿tengo que sacar un 50? Es decir ¿el índice se aprueba se suspende? No, no es decir habrá actividades que tengan unas puntuaciones muy altas por el tipo de actividad y otras pues que tengan pues una puntuación más baja pero ¿por qué es importante incluirlo? Porque una vez se rellena se recibe un informe donde se explica qué cosas se pueden hacer se tiene una labor también un poco formativa o informativa qué cosas se pueden hacer para en trabajos posteriores mejorar hacia esta responsabilidad en la investigación ¿vale? bien dicho esto voy a seguir ya unas pocas diapositivas más de la parte esta de introducción conceptual ¿vale? y como ha salido a colación ¿vale? el código de buenas prácticas científicas deciros bueno pues que el año pasado publicamos la segunda edición ¿vale? ¿y qué es este código? bueno pues la idea es así lo dice la introducción que es un código que engloba una serie de indicaciones sobre la práctica de la actividad científica destinadas a favorecer la calidad de la investigación y a prevenir problemas de integridad tanto para científicos como personal investigador en formación incluyendo a los estudiantes que participan en actividades de investigación ¿por qué ahora? volvemos con esto del código porque el código la primera edición se publicó en 2011 han pasado muchos años casi 10 años pero bueno ha sido revisado en 2020 ¿por qué? pues coincidiendo con uno de los requerimientos para obtener el sello de calidad en recursos humanos el HS4R que sabéis que se que desde el cerrado de investigación y que ahora lo continúa llevando Manuel Jordán ¿vale? coordinando pues era uno de los requisitos es decir el tema de la ética es un tema que en Europa pues se tiene muy en cuenta ¿vale? entonces eso es uno de los motivos y otro de los motivos es que una de las funciones del comité de ética e integridad de la universidad antiguo organizador de proyectos es velar por la observancia y cumplimiento del código de buenas prácticas entonces ¿qué aspectos y aquí voy a ser muy rápido ¿qué aspectos aborda el código de buenas prácticas? bueno pues el concepto de investigación e innovación responsable que es del que emana y la base para crear este IRIU este índice de la responsabilidad de la investigación universitaria los compromisos de difusión y aplicación del código los principios de integridad en la investigación la responsabilidad de la institución en materia de formación en investigación la supervisión o tutoría mentoría de las personas en formación en investigación la preparación de los proyectos cómo se deben procesar los datos y materiales biológicos o químicos que proceden de estas investigaciones el registro la custodia almacenamiento cómo se comparten la gestión de los recursos económicos y de la propiedad industrial e intelectual las prácticas adecuadas de publicación y difusión la autoría de los trabajos científicos publicaciones y patentes la práctica de la revisión por pares la conducta y esta es una novedad de esta edición la conducta indebida y las prácticas indeseables en investigación es decir qué problemas de integridad podemos encontrar los principales requerimientos normativos de la práctica científica lógicamente y al final bueno pues qué es el comité de ética integral de investigación y la oficina de investigación responsable por no hacer la jornada de hoy demasiado extensa hemos planteado que bueno hacer una formación transversal este año en la que empezamos hoy vale que el 4 de 2 vamos a centrarnos en este código aunque hayamos mencionado el tema de IRIU y el código buenas prácticas pero para dentro de dos semanas vale hemos programado otra sesión abierta en principio a todo el personal de la universidad para hablar un poco más detalladamente sobre el código buenas prácticas y sobre el índice de responsabilidad y en marzo de este año que todavía no tenemos el día fijado pero con Esther Botella daremos una jornada también porque eso también crea mucha confusión y bueno pues hay una serie de protocolos que se están implementando que son nuevos hablaremos sobre la protección de datos personales en investigación y el nuevo protocolo que se ha creado a tal fin vale dicho esto voy a dejar de compartir esta presentación y entramos ya en lo que es el proceso de evaluación o de revisión de la obtención del código de investigación responsable vale entonces dejo de presentar esto vale bien si entráis a la página de la oficina de investigación responsable que es oir.umh.es arriba vale pues tiene presentación integridad solicitud de evaluación que esto es para proyectos convencionales y TFG y TFM es para la solicitud de evaluación de los trabajos fin de grado y fin de máster vale hay una introducción un árbol de decisión que ahora comentaremos porque yo creo que aquí es donde se van a resolver muchas dudas vale y antes de comentar este árbol vale quiero comentar cómo hemos porque luego en el árbol lo vamos a ver ¿no? cómo hemos dividido las actividades de TFG y TFM ¿no? porque lo que decía al principio lógicamente no todas las actividades que se hacen en los trabajos fin de la fin de la y ahora comentaremos un poco más de eso también bueno pues hay dos grupos lo que llamamos actividades de investigación y o que usen datos procedentes de personas es decir el tema de los datos personales os decía que es uno de los temas más preocupantes ¿no? en cuanto al problema que se puede generar con esos trabajos fin de grado y fin de máster entonces todo lo que tiene que ver con la investigación que lógicamente está sometida a una normativa específica de investigación y todo lo que trabaje con datos personales sea investigación o no es decir si se trabaja con datos personales aunque no sea una actividad de investigación también debe seguirse el proceso de una manera ¿vale? pues estas son las opciones que ahora veremos en el árbol de decisión que os comentaba las opciones 6 a 11 ¿vale? entonces en general bueno ¿qué es una actividad de investigación? pues se puede definir de muchas maneras pero desde luego todo lo que tiene formato de investigación y especialmente todo lo que pretende publicarse en una revista científica pues debe encontrar cabida en este grupo ¿y por qué digo lo de o concretamos lo de pretender publicarse? porque otro de los problemas que hemos encontrado con relativa frecuencia es el problema de bueno pues no solicitar la evaluación ética cuando sí queda un requisito normativo realizar la actividad y a la hora de publicar pues el tutor el alumno se encuentra con el problema de pues que la revista le solicita una autorización ética que ya no puede obtener una vez el proceso ya se ha realizado y aquí quiero hacer un pequeño hincapié en este tema porque este tema es muy importante y esto pasa muchas veces ¿no? de unos años a esta parte el comité de ética antiguo órgano evaluador decidió no evaluar actividades de investigación que ya se hubiesen realizado por una sencilla razón porque si la actividad de investigación digamos que no ha contemplado adecuadamente pues estos requisitos ético-legales no se puede volver atrás en el tiempo y lo que está haciendo es trasladarle a ese comité donde como sabéis lo preside el vicerector de investigación trasladar una realidad que es que se ha realizado una actividad pues que no ha contemplado esta serie de requisitos entonces se decidió y así ha sido varios años no evaluarlos recientemente bueno pues en una actividad precisamente de TFM en la que bueno pues el tutor y la alumna decidieron no puesto que no era un requisito académico y por eso ha hecho tanto hincapié en la diferencia entre el requisito legal y académico pero puesto que no era un requisito académico pues no sometió su trabajo a evaluación además no tenía intención en un primer momento publicarlo pero muchas veces bueno pues las cosas se empiezan con una intención y se terminan con otra y después de realizar el trabajo pues vio que tenía buenos resultados intentó publicarlo y se encontró con esta respuesta de la revista cuando le dijimos pues el criterio que teníamos sobre que no evaluamos proyectos ya realizados actividades ya realizadas insistió y pidió que por favor se llevase a reunión y que en el orden del día se viese este tema para lo cual se decidió lo siguiente y es que bueno pues si hay un interés muy muy grande de que se evalúe una cosa ya realizada se puede evaluar pero con un pero y que está relacionado con lo que comentaba si si se evidencia que se ha hecho una cosa que está fuera de la de la normativa y lógicamente se pone patente por escrito además y firmado y demás de todos los miembros del del comité pues lógicamente el comité si bueno si todo está hecho de manera perfecta no hay problema se puede emitir un un certificado de informe favorable en el que se indicará que bueno que se ha evaluado a posteriori pero que es es adecuado el problema es cuando no lo es y si y más si si hay algún incumplimiento legal puesto que en ese caso lo que tendrá que hacer el comité es iniciar que no hemos hecho ninguno y que ojalá no tengamos que hacer ninguno iniciar un un expediente disciplinario porque lógicamente nos ha puesto por escrito ese incumplimiento con lo cual esto lo digo porque es importante que tengáis en cuenta que si hay una mínima posibilidad de que bueno podáis estar trabajando en un marco que requiera algún tipo de evaluación autorización administrativa o lo que sea o tengáis intención de publicar que por favor que lo consideréis con el tiempo suficiente para someterlo a evaluación vale por último decir que en este en este grupo de actividades de investigación que es que todas las actividades basadas en la recogida de información mediante encuestas o cuestionarios aunque se considere que no tienen implicaciones en materia de protección de datos habría que clasificarlas en las opciones 9-11 que son las que tienen que ver con los datos personales según proceda independientemente de que se considere una actividad de investigación o no ¿por qué? pues porque como la normativa de datos es muy compleja porque así es es una normativa muy compleja puede ser que consideremos que no estamos recogiendo datos personales y sí que lo hagamos porque los datos personales no incluyen exclusivamente a los datos identificativos que todos conocemos ¿no? pues el nombre el DNI y demás ¿no? hay datos que per se no son personales eso es lo que se llaman identificables pero que en un contexto reducido sí que pueden llegar a identificar a una persona como puede ser por ejemplo una dirección IP de un ordenador o como puede ser el ejemplo en la edad de un alumno si hacemos un pequeño trabajito ¿vale? de trabajo final de la educación de máster y hacemos una encuesta para la clase de cuarto del grado que sea ¿vale? pues puede haber una única persona que tenga una edad diferente al resto de alumnos con lo cual se puede identificar a esa persona sin que ese dato sea un dato identificativo por eso digo que incluso cuando no tengamos claro si esto puede pasar o no cuando vamos a recoger datos de las personas bueno pues decidimos que se rellenase este primer formulario online para poder asesorar convenientemente a los investigadores y tutores sobre si debe hacer algo más en materia de protección de datos o no y respecto a las actividades técnicas o docentes bueno pues aquí hay un cajón desastre muy grande que están todas las opciones uno a cinco del árbol de decisión que ahora veremos englobamos todas aquellas que no se consideran actividades de investigación y que no tengan implicaciones en materia de protección de datos ya digo sean de investigación o no y la autorización de estas actividades en muchos casos es automática con lo cual el proceso ya digo que son pocas preguntas y es rápido lógicamente una autorización automática implica que el formulario pues la información es correcta ¿cuáles son los requisitos para poder seleccionar estas opciones? que es la forma rápida digamos de obtener la autorización y este código COVID definitivo bueno pues que el estudiante no puede acceder a datos personales ni historias clínicas y con esto desde aquí hay un problema tremendo con las historias clínicas porque hay mucho desconocimiento sobre cómo debe regularse esto resumiéndolo mucho os diré que hay incluso una orden ministerial específica que deja claro que los alumnos no pueden acceder a las historias clínicas pero los médicos y desde el punto de vista también de la protección de datos tampoco deben acceder a las historias clínicas si no es con un fin asistencial si es con un fin de investigación pueden acceder pero necesitan una evaluación ética favorable es decir la base legitimadora que recoge la normativa de protección de datos tanto el reglamento como nuestra ley recoge que es necesaria esa autorización ética previa para poder acceder a historias clínicas con un fin de investigación ¿vale? con lo cual si el estudiante va a trabajar con historias clínicas o trabaja con unas historias clínicas que se obtuvieron por otro motivo y que ya se han anonimizado previamente cuando digo anonimizado me refiero a que ni siquiera hay ningún código de paciente por el cual se pueda recuperar quién era esa persona es decir que sean completamente anónimas en ese caso si tenemos una base de datos de ese tipo que ya se obtuvo previamente se podría trabajar sin ningún problema ¿vale? Otro de los requisitos es que bueno no esté estructurado en modo de investigación hipótesis y resultados y por tanto no va a haber una posible publicación y en el caso de que se realice y esta es una duda frecuente que seguro que ahora en las preguntas es posible que salga ¿no? se realiza una intervención física o psíquica porque esto es otra cosa que se ha discutido y se ha evolucionado sobre este criterio con el tiempo puede no ser una actividad de investigación y me explico todos los grados que tienen que ver con la formación de profesiones del ámbito sanitario pues tanto en las asignaturas de la carrera que no son en el TFG como en el propio TFG lo que se hace es formar a estos estudiantes para aquí unas habilidades unas destrezas y unos conocimientos que lógicamente pues tienen que ver en muchos casos también con prácticas clínicas con tratamientos ¿vale? entonces cuando un tratamiento o una intervención física o psíquica no es una actividad de investigación pues cuando es una práctica clínica habitual y eso que quiere decir pues que no es una intervención experimental innovadora y que dicho de otro modo el paciente o la paciente o participante habría recibido el mismo la misma intervención fuera del contexto de TFG y TFM lógicamente además este tipo de puesto que sobre todo en TFG puesto que no son profesionales todavía tiene que estar supervisado por un profesional en todo momento ¿no? pero si son actividades de práctica clínica habitual se puede englobar dentro de las actividades 4 o 5 y no considerarles como actividades de investigación ¿vale? ¿por qué 4 o 5? porque hay actividades que se realizan en laboratorios y talleres y demás que pueden tener cierto riesgo para esos estudiantes y sí que tendrán una pequeña evaluación de riesgos y hay otras que no ¿vale? por ejemplo todas las intervenciones que tienen que ver con el ámbito de la psicología pues lo normal es que no requieran tampoco esta evaluación de riesgos y voy al árbol ¿vale? que os comentaba qué es lo que os vais a encontrar cuando cumplimentéis si no lo habéis hecho todavía esta solicitud ¿no? del código de investigación responsable bueno pues lo primero que vais a encontrar es y aquí también quiero hacer un parón porque esto es importante para todos porque da mucha facilidad tanto a los tutores como a nosotros como a la oficina y al comité es si esa actividad que se le plantea ese trabajo fin de grado fin de máster está adherido a un proyecto de investigación por supuesto que esté vigente y por supuesto que si requería de una autorización previa esté autorizado ¿vale? si ya está ¿vale? es decir si se marca otro y se indica que es un proyecto de investigación autorizado con código tal y demás bueno pues lo que se hace es automáticamente se pide esa autorización de ese código al que se adhiere de ese proyecto al que se adhiere si no se tiene se puede juntar con posterioridad pero al final bueno pues deciros también que la autorización es inmediata es decir si el alumno no va a trabajar en un proyecto de investigación que ya está aprobado previamente pues no hay que hacer nada más por eso una de las buenas prácticas que ya me consta que por ejemplo en el centro de investigación del deporte bueno me lo estuvo comentando Raúl hace poco ya se está haciendo es pensar unas líneas de investigación unas líneas de trabajo que se sometan a evaluación y que sean susceptibles de incluir a estos alumnos TFG y TFM de manera que no sea necesario realizar sobre todo ahí hablo aquí las que requieren una evaluación ética con comités y demás que son las las que llevan más trabajo pues de manera que haciendo esto una vez pues se puedan incluir una serie de alumnos y no hacer una actividad nueva original con cada uno de ellos por el trabajo que esto supone en el caso de que sea una actividad original y no se adhiera a un proyecto autorizado tenemos 11 posibilidades ¿vale? las actividades 1 a 5 son las que consideramos no de investigación y además la 1 a 4 que son revisión bibliográfica diseño de un estudio observacional una propuesta de intervención que lógicamente no se realiza y un trabajo técnico intelectual que aquí en trabajo técnico intelectual cabe casi todo cabe desde los trabajos que se hacen por ejemplo cabe casi todo la única diferencia con el 5 es el tema de los riesgos laborales ¿vale? pero todo lo que sea intelectual que genere informes y demás y que no sean actividades de investigación pues entraría en este punto 4 si os fijáis todas estas son de autorización casi inmediata y ahora comentaré un poco más de eso casi inmediata porque la única el único paso adicional es que si no lo rellena el tutor y lo rellena el alumno este formulario pues el tutor recibe un email en el que se le indica bueno pues este alumno este estudiante alumno o alumna ha rellenado este formulario con esta información y se pone un enlace de verificación para que el tutor diga si eso es ok si es ok la autorización se emite de manera automática y si no es ok pues se requiere pues reformular ese ese formulario ¿no? volver a introducir la información para ver otra vez en qué situación nos encontramos ya digo que la 4 y la 5 la única diferencia es si se va a trabajar en laboratorios y talleres donde puede haber algún riesgo ¿vale? entonces en ese caso lo que se pediría es una evaluación de riesgos que también se realiza a través de un formulario online pero que es un proceso mucho más sencillo que cuando requiere una evaluación ética de comité ¿vale? dicho esto nos vamos después a las actividades 6 a 11 que sí que tienen que ver con las actividades de investigación ¿vale? entonces tenemos actividades de investigación técnica pongo entre paréntesis sin implicaciones éticas ¿esto qué quiere decir? pues que en las 6 englobaríamos todo lo que no está definido en las 7, la 8 la 9, la 10 y la 11 ¿vale? es decir las 6 pues serían actividades de investigación que no usan animales ni sus muestras que no utilizan otros organismos vivos y aquí me refiero a baterías, virus y demás que no utilizan muestros tejidos o células humanas sean de origen comercial o no que no hacen ninguna intervención experimental en humanos y recordemos que hay intervenciones que son práctica clínica habitual que decíamos que se podían incluir las opciones 4 y 5 es decir fuera de la investigación pero si es una actividad experimental debe estar aquí y las que tienen que ver con datos procedentes en humanos que es una una gran amalgama de datos que son personales y no personales ¿vale? ya digo pues se se revisan a través de ese de ese ítem ¿vale? entonces todo lo que no esté aquí incluido pues se incluiría en el 6 en una actividad de investigación técnica si es una actividad de investigación técnica pues la diferencia con el 4 y 5 simplemente es que probablemente vayamos a a publicarla y probablemente pueda ser necesario que haya una autorización ética ¿vale? por lo tanto bueno pues aquí se incluye y un poco similar al 4 y 5 cuando es necesario una evaluación desde el punto de vista de los riesgos laborales ¿vale? y respecto a la 7 la 8 la 9 la 10 la mayoría de ellas y algunas elecciones terminarán en un comité de ética que puede ser el comité de ética de la universidad o en un comité de ética de investigación con medicamentos o de investigación a secas de un hospital ¿y por qué en un comité u otro? bien pues porque la ley de investigación biomédica a día de hoy y ahí hay un pequeño vacío legal regula que donde sí se pueden evaluar los los proyectos que tienen implicaciones biomédicas es en los comités de ética de los hospitales ¿vale? entonces todo lo que está dentro del paraguas de la ley de investigación biomédica debe evaluarse por un comité de ética de hospital si bien es cierto que haciendo un análisis de riesgos y puesto que tenemos o nosotros consideramos que tenemos autonomía universitaria y bueno llevamos muchos años evaluando proyectos de investigación en la universidad pero los que consideramos que tienen un riesgo muy pequeño como por ejemplo el uso de células humanas de origen comercial pese a que la normativa en este caso la ley de investigación biomédica no diferencia si esas células las has cogido directamente de un paciente o si las has comprado en una empresa ¿vale? pero en este caso nosotros por ejemplo pues las que las que se compran en una empresa sí que las evaluamos en el en la universidad en el comité de ética de la investigación en el comité de ética interior de la investigación ¿por qué? bueno pues ya digo no hay este vacío legal por el cual nosotros como no somos un comité hospitalario no podemos acreditarnos lo hemos intentado ya varias veces pero no no tenemos interlocutor para acreditarnos lo estamos haciendo así y bueno hasta ahora no hemos tenido problemas de esa manera aligeramos también la cantidad de proyectos que es necesario enviar a estos comités de hospitales y bueno pues de momento ese es el criterio que estamos siguiendo habrá otros ¿vale? pues si va a hacer una intervención en humanos pues con casi total probabilidad terminará en un comité de ética de investigación bien y un poco hasta aquí es todo lo que os quería comentar ¿vale? tenemos 48 minutos y yo creo que ahora pues es un buen momento para que bueno pues abramos un turno de preguntas dudas concretas recuerdo el año pasado cuando hicimos las sesiones presenciales había ciertas dudas sobre en cuál de esas categorías de la 1 a la 11 englobar nuestras actividades y demás así que sin más cualquier pregunta que tengáis pues la comentamos Hola buenos días Alberto ¿puedo intervenir? Sí por supuesto adelante Mira quería comentarte acabo de pasar un comité de ética en el hospital de San Juan para un estudio que estamos haciendo de unos datos que se han recogido por profesores de la UMH en San Juan pueblo en un en un centro de mayores entonces van a ser anónimos y tal y yo he pasado el comité de ética de San Juan ¿necesitaría pasar también el comité de ética de aquí de la universidad? ¿sería conveniente? Vale eso eso nos lo comentaba muy buena pregunta nosotros lo que hacemos por supuesto reconocemos el dictamen de de otros comités faltaría más ¿no? y en el caso de los cuando se hace un estudio un proyecto una actividad TFM la que sea y se evalúa por un comité lo que hacemos de cara a la universidad es simplemente solicitar al investigador que nos mande ese documento y tan solo en el caso de que el tipo de trabajo que por lo que entiendo en tu caso no va a ser pero que el tipo de trabajo además tuviese alguna implicación en materia de riesgos laborales pues se pediría que adicionalmente si hiciese este proceso online de evaluación desde este punto de vista pero en tu caso simplemente remitiéndonos ese documento nosotros de oficio emitimos también una autorización y de esa manera la universidad se pronuncia como que está de acuerdo con eso no es estrictamente necesario probablemente para publicar ni para nada pero bueno yo creo que es una cosa que está bien y si terminamos regulando finalmente estos TFGs pues al final hará falta este documento que emita la universidad pero vamos esa es un poco la idea es muy sencillo el trámite en este caso vale pero si mientras tú hablas he estado trasteando y entonces claro estoy aquí inmersa y me preguntan muchísimas muchísimas cosas porque en ningún momento se me ha parado decir ya está mándame esto porque he dicho que sí que tenía otro comité pasado pero ha seguido avanzando la pantalla entonces termino llego hasta el final del proceso está reinando COIR sí está reinando pero no el de TFC y TFM no no el de TFC y TFM vale quizás no es el ámbito de la reunión disculpadme si no es y a lo mejor si quieres Isabel lo vemos luego si quieres por teléfono o como sea perfecto Alberto perfecto gracias muy bien gracias a ti Camino de Juan ha levantado la mano adelante Camino y Enrique Barrajón después a ver yo me encuentro un poco en una situación similar a la persona que ha hablado antes yo tengo el proyecto pasado y además tengo el ZEIN del hospital de Elche entonces ¿qué tengo que hacer? o sea os mando una copia tanto de la evaluación que pasó mi proyecto por vosotros como del ZEIN que pasaron las células porque eran de globlastoma básicamente del hospital de Elche pero el nuestro en qué estado está ¿te lo aprobamos? sí, sí, sí esto ya es un proyecto del año pasado que pasó el comité pues entonces nada más simplemente lo que pedimos a veces hacemos alguna autorización condicionada a que se envíe finalmente esa autorización del hospital entonces si nunca nos la has enviado también que nos la envíes para que la juntemos al expediente pero vamos si ya tienes un documento favorable nuestro digamos sí, bueno es que vuestro documento claro era todo el proyecto y allí había una parte de investigación animal que no va a llevar a cabo el TCM o sea en realidad es un poco de más porque él solamente va a trabajar con esas células humanas que sí que han pasado el ZEIN del hospital pero vamos la parte animal no el TFG va a trabajar con las células sí vale pues ahí lo que lo que lo que deberías hacer es tú o el alumno entrar en en el formulario este que hemos visto por cierto no he comentado pero si vuelvo a la presentación al final del todo vale está el botón ese que he puesto en la que he puesto en la presentación anterior que abre el formulario vale entrar aquí enseguida te preguntará si es un proyecto si está adherido a un proyecto autorizado tú marcas que sí y nos adjuntas ese ZEIN del hospital y te emitimos también la autorización vale porque entiendo que lo que valoríamos nosotros es la parte animal con lo que estabas comentando no no es que él no va a hacer la parte animal lo que pasa es que está adherido a un proyecto que pasó vuestro comité por tener la parte animal también entonces vosotros pasasteis la parte animal y la parte humana la pasó el hospital pues si es lo que va a hacer en la parte humana yo creo que eso es lo más lo más rápido vale entonces con el ZEIN de ellos ya va sí eso es vale perfecto muchas gracias Enrique adelante yo creo que es lo mismo ayer te envié un correo con que estoy en la misma situación entonces no sabía si tenía que pedir de cero a través del botoncito este la evaluación del proyecto o como si ya tengo el comité en lo que hay del hospital tengo que hacer algo o no vamos si quieres luego me contestas y ya está no si no igual entras y al principio como de las primeras preguntas es si está adherido a un proyecto tú dices que sí y adjuntas el ZEIN y ya está y se acaba y el proceso vale y ahí emitimos el aprobado y ya está ok venga pues muchas gracias sí alguna alguna pregunta más sí yo tengo un Alberto sí es una cuestión un poco más procedimental aunque este año en principio no se prevé que esto creo no creo que este año se prevea como que se formalice que tengan que pasar todos los TFM todos los TFG es decir creo que este año es únicamente la parte del tutor lo que tengo entendido ¿verdad? los TFM sí los TFM sí que este año ya todos tienen que pasar por esta primera fase de complementación del formulario online vale ¿cuánto tiempo crees que sería necesario de previsión para esto? porque lo estoy hablando con unas compañeras que ya estamos trabajando con algunos alumnos en sus TFM porque quieren presentarlo en junio entonces un poco haciendo también previsión de que tengáis en algún momento pues no sé decenas de TFM para revisar y de solicitudes y demás ¿cuánto tiempo crees que sería necesario o si va a haber un plazo por ejemplo abierto para hacer este tipo de procedimientos? a ver yo creo que si por el conocimiento que tenéis de la actividad pensáis que va a requerir una evaluación ética pues tenéis que tener en cuenta que si es una evaluación ética que se puede desarrollar dentro del comité universitario dos meses al menos vais a necesitar ya sabéis que las reuniones son mensuales pero que normalmente siempre se pide que se subsane alguna cosa con lo cual yo creo que dos meses es un plazo razonable si nos vamos a un comité de hospital que entiendo que vuestro caso no será pero ahí a veces los tiempos se alargan un poco más y ya podríamos estar hablando de unos tres meses o por ahí yo creo que mínimo con ese tiempo de antelación habría que presentarlo vale y luego otra cuestión si por ejemplo a ver es que nosotros tenemos como dos perfiles bueno muchos perfiles de alumnos pero un poco los dos perfiles desde un punto de vista ético más sensible es quienes recogen datos primarios es decir y esta y especialmente por el tipo de temáticas que trabajamos en crímenes van a trabajar especialmente con categorías especiales de datos entonces esto ya puede ser un es decir esto ya me imagino que ya en el mismo comité pues ya nos diréis un poco cómo poder abordarlo adecuadamente pero luego hay otro perfil que es de alumnos que trabajan con datos secundarios es decir con bases de datos que bien o les han dejado o bien con datos bases de datos que son públicas para este tipo de situación por ejemplo habría que pedir autorización como sucede por ejemplo en clientes europeos autorización por ejemplo del dueño de la base de datos para que puedas hacer pues esto ¿no? para que puedas hacer nuevos análisis y demás vale a ver desde un punto de vista ético y cuando entren esos estudiantes a cumplimentar el formulario van a poder seleccionar esa fuente de datos de acceso público en ese caso nosotros la autorización ética la emitimos de manera también directa no no hay implicaciones de protección de datos y si solo es eso digamos de un punto de vista ético no hay problema otra cosa es lo que estás comentando de la posible dependiendo de donde esté ese fichero donde se obtenga las posibles bueno pues lo que es la propiedad intelectual o ya los permisos que debáis pedir para reutilizarlo pero digamos que eso nosotros a día de hoy no lo estamos supervisando vale he visto Tatiana también ha levantado la mano y Alba hola yo también he levantado la mano Mari Carmen Terol también vale pues si queréis bueno empieza tú Mari Carmen que ya has comenzado luego Tatiana y luego Alba vale gracias nada yo solo quería confirmar dos cosas una no sé si a lo mejor me lo he perdido al hilo del seminario pero en el caso de que un alumno esté realizando un TFG o un TFM adscrito a un proyecto que ya tiene el código COIR ¿es necesario también que haga este formulario? si es un TFM el alumno debería tener un documento de autorización de que su actividad es favorable entonces debería rellenar ese formulario COIR adjuntar ese documento de autorización que comentas y de oficio también se le emite la autorización para su TFM con su con su nombre de alumno su nombre de TFM y bueno de la manera de que esté de que esté claro que ha pasado ese proceso y en el caso del TFG porque cuando se hizo la solicitud del proyecto global creo que uno de los ítems que preguntaba era si se le podían ascribir TFM o TFG y se contestó que sí entonces una vez que se tiene ya ese código de COIR un TFG que está haciendo una parte o está escrito a ese proyecto también lo tiene que hacer el formulario pues nosotros el año pasado os dijimos que sí vale este año al final desde el punto de vista ya digo lo que es la parte académica no se ha puesto como obligatorio entonces lo que vosotros consideréis si lo hacéis para nosotros está bien está bien porque pues al final lo que os decía para tener esa foto de realmente cuántos de los proyectos nos pueden suponer una carga de trabajo adicional nos viene bien que lo presentéis pero ya digo no es obligatorio vale y otra pregunta en el caso de estudios imagino que de revisiones bibliográficas no es necesario no hace falta y eso creo que también se comentó en un seminario que hubo el año pasado o algo así a ver en ese caso cuando es una revisión bibliográfica sí o sea decir la idea es que todo el mundo rellene el formulario COIR vale es decir ese paso que lo haga todo el mundo porque si es una revisión bibliográfica lo que va a hacer es marcar la opción 1 porque eso ni siquiera lo revisamos a mano va a recibir en el correo la autorización de la actividad vale ¿por qué lo hacemos así? porque si tú lo pones como un requisito obligatorio para todos los estudiantes y hay gente que llega con un documento y gente que no llega con un documento pues queda un poco un poco raro ¿no? al final decidimos que todo el mundo inicia ese trámite si es así pues se le emite enseguida y además como es una cosa tan fácil lo puede rellenar incluso el correo electrónico su papel como que lo ha hecho y que eso está que no tiene ningún problema ¿no? ya pero bueno también consta el documento del proyecto que lo tiene el tutor o la tutora o quien haya hecho el proyecto o sea que ese documento también está disponible para que el alumno lo pueda referenciar por ejemplo en su presentación o en su exposición del TFEG o del TFEG sí 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 lo 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 podría hacer así efectivamente vale lo podría hacer así estoy pensando en otra cosa que he estado hablando con María Carmen varias veces y es que en algún momento y en la aplicación de TFEG va a ser obligatorio subir ese certificado vale pero de momento eso no eso no no es este año vale el certificado que se emite cuando pasan por el formulario COI y demás vale vale en TFEG ya digo si el punto de vista legal creéis que está está perfectamente pues no no tenéis que hacer nada más obligatoriamente ¿no? muy bien pues muchas gracias nada a ti a ver teníamos a Tatiana Alba y hay otra pregunta más después de Adriana Tatiana por favor hola buenos días quería preguntar yo es que pertenezco al ámbito de las ciencias jurídicas sí entonces ahí sí que sí que tengo duda no sé si entraríamos en revisión bibliográfica o más bien en lo que es trabajo técnico intelectual porque luego al final sí que hay no nos centramos solo en la comparación entre normativa y demás sino que entramos en análisis de conceptos y creación de nuevos estatus y demás pues la que creáis ahí como el tratamiento es muy similar es decir son actividades que se autorizan directamente la que consideráis más oportuna y disculpe otra pregunta creo que no está del todo definido me da la impresión he entendido me ha parecido entender que al final cada trabajo tiene que pasar en este año trabajo fin de máster tiene que pasar por este formulario pero que no es obligatorio que lo haga el alumno ni es obligatorio que lo haga el profesor por el tutor que podría hacerlo cualquiera de ellos ¿eso es así? sí cuando se inicia el formulario se pregunta quién lo está rellenando si es el alumno o el tutor y si es el alumno la única diferencia a si lo rellena el tutor es que luego el tutor debe para terminar el proceso verificar que la información porque ¿cuál es el problema de que lo rellene el alumno? pues que se equivocan más ¿no? hay después se recibe un correo automático en el cual pues se indica al tutor que por favor verifique que esa información se incluye lógicamente la información que ha rellenado el alumno que esa información es correcta pero efectivamente lo puede rellenar cualquiera de los dos vale de acuerdo muchas gracias gracias siguiente Alba creo que era hola buenos días Alberto buenos días Alba muchas gracias me ha ido muy bien el seminario porque estoy nueva en esto realmente con las preguntas de los anteriores compañeros casi que se me han resuelto todas pero ya aprovecho y te pregunto si voy a hacer por ejemplo muchos han preguntado que cuando si ya han pasado un comité de ética que lo juntan digamos al cuestionario o a una de las partes del cuestionario pero si no has iniciado el proceso que es mejor hacer primero el cuestionario y pedir el comité de ética o siempre va después del comité de ética pues sería la forma correcta la forma correcta es siempre el formulario primero y os explico por qué porque normalmente si requiere un comité de ética en muchos de los casos va a tener implicaciones de datos también entonces para que hagáis el protocolo de datos correctamente que el protocolo de datos correcto quiere decir que la hoja de información esté adecuadamente cumplimentada la que se da el participante en el marco del consentimiento informado esté correctamente cumplimentada y para que haya un registro y bueno eso ya lo daremos otro día más en profundidad pero cada actividad con tratamiento de datos debe generar un registro de la actividad de tratamiento para todas esas cosas si lo hacéis primero a través de COIR pues ya tenéis una manera de saber cómo lo digo porque como la hoja de información es una cosa que evalúa el comité de ética si es un comité de ética hospitalario si ya sabéis qué información de datos debe ir pues esa hoja de información que os apruebe el comité digamos que ya está hecha de acuerdo a cómo entendemos en la universidad y cómo entiende nuestra delegada que debe darse esa información por eso yo mi recomendación siempre es que se rellene primero el formulario y después se presente el comité muchas gracias Alberto después de Alba teníamos a Adriana y a Rebeca Adriana por favor hola buenos días bueno yo solo era por confirmar a ver en el caso de nuestro máster los TCM son protocolos de estudios sin resultados la mayoría de ellos no llevan a cabo el estudio que proponen incluso se proponen estudios a veces con medicamento que no se van a hacer por supuesto estos también tienen que cumplimentar el formulario ¿no? sí aunque se cumplimenta el formulario solicitaréis que se pase el comité de ética y nos quedamos ahí ya está a ver si es solo una propuesta si es solo diseñar el proyecto pero no se lleva a cabo entraría dentro del bloque de actividades que no son de investigación y que por lo tanto es una aprobación rápida vale vale sí es lo que más o menos he entendido pero quería quería dejarlo claro por si acaso vale muchas gracias gracias Adriana Rebeca por favor hola buenos días bueno que tenía una pregunta porque en psicología gran parte de trabajos cuando hacemos trabajos experimentales pues consisten en presentar en ocasiones ¿no? no hablo de otro tipo de intervenciones masivas ni aplicar terapias ni nada de esto sino simplemente pues coger a varios grupos y a unos presentarles por ejemplo un texto y a otros un texto distinto ¿no? sobre el que tienen que responder a unas preguntas mi pregunta era bueno yo el año pasado ya hice pasar por por este es decir que intentaran al menos o se documentaran para rellenar este formulario para obtener el código COIR a mis estudiantes de TFG y con una alumna que tenía un diseño de este tipo pues que luego recibí pues un montón de papeleo acerca de cuál era el proyecto sobre el que estaba basado es decir de dónde se enmarcaba el estudio y un montón de cuestiones pues que parecía que entiendo que saltaron un poco las alarmas con algo experimental pues pues eso por si tenía que ver con alguna manipulación un poco más eso más invasiva o aplicar algún fármaco alguna terapia mi pregunta es si en este caso cuando se trata simplemente de distintas condiciones a las que simplemente los sujetos están expuestos a distintos textos sin más si podía ir digamos el tipo de actividad podía ser la número 11 esta que tenemos pues como que se manejan datos procedentes de personas pero no sin más es decir o tiene que ir como algo experimental y cumplimentar todos estos protocolos como cuando se está haciendo otro tipo de experimentación digamos más al uso a ver tendría que revisarlo un poco más en en profundidad pero en principio el si el motivo es una intervención o no es decir queréis conseguir algo en esas personas que leen esos textos esos textos no simplemente pues por ejemplo analizar factores o sea cosas que se manipulan en el propio texto por ejemplo pues en función de la procedencia de la persona protagonista del texto o del sexo o de X y los juicios que hace las percepciones del participante pues son distintas por ejemplo entonces no es nada más ni para a ver os comento ahí probablemente ese email con esos requerimientos tan largos que te enviamos es porque pudimos entender y ahora ahora hago una reflexión también pudimos entender que se podían manejar datos personales a lo mejor de los identificables que he comentado antes que no es que sean datos identificativos pero que en un contexto reducido se podía llegar a identificar a las personas entonces en el momento que tiene datos asociado va ética entonces ya tiene la memoria científica y todo digamos la batería de cuestionarios así más más extenso entonces digamos que ahí lo limitante es la capacidad que tengáis de que eso realmente sea anónimo eso sería digamos donde está el kit de que los requerimientos sean más extensos o menos y dicho esto también digo que lógicamente nosotros damos unas respuestas en función de la información de este de este gran algoritmo que es este formulario inicial pero nos podemos equivocar es decir y a veces nos toca preguntar algún correo adicional o llamar directamente al investigador entonces puede ser que en alguna ocasión a lo mejor nos hayamos equivocado con lo que te hemos pedido si tú crees que nos hemos equivocado por favor llámanos y vemos el caso concreto vale vale genial me dejas tranquila pensando es decir entonces entiendo que toda actividad que sea simplemente como la número 11 donde se manejen datos independientemente del diseño que sea experimental o no según los tipos de diseños de investigación es si va más por ahí entiendo que entonces esta problemática se tiene en cualquier tipo de diseño de encuestas donde se pase un cuestionario y las personas tengan que contestar que no radica tanto en el hecho de que sea un experimento sino más bien que se están recogiendo datos sobre personas sí es decir los estudios de investigación con datos anónimos hacemos se evalúan en comité porque se evalúan pero es lo que llamamos una evaluación simplificada lo único que os pedimos es que nos mandéis la documentación que va que esas encuestas que van a recibir esos participantes y que añadáis un pequeño encabezado donde se explica es como una como la hoja de información de un consentimiento pero de manera muy muy resumida se explica bueno pues que eso es de un estudio de la universidad o el investigador principal es tal es el proyecto y esos son los objetivos y que es anónimo entonces diciendo eso eso se añade a esas hojas y no se pide la memoria ni nada más pero sí que se evalúa en el comité se ve que realmente eso es anónimo y es ok y se emite una autorización pero digamos que el proceso de la carga de trabajo que supone para el investigador cuando es anónimo es mucho menor ok si no de hecho incluso siendo este diseño como digo de distintos textos o tal era como completamente no nos hacía falta saber quién había contestado qué cosas ni nada sería igual que cuando se administra simplemente una encuesta todo el mundo la misma y ya está vale pues entonces haría hincapié por mis estudiantes que tengo de TFM y TFG este año que vayan a administrar cuestionarios o vayan a hacer algún tipo de diseño de este tipo pues que hay que bueno en principio está todo anonimizado pero bueno pues que hay que hacer hincapié en esto y ya está de hecho me mandasteis también para otra investigación donde poníamos que las personas que contestaban tenían que generar un código con objeto de posteriormente poder identificar si hacíamos un retest ¿no? Sí pues me mandasteis una aplicación para que bueno para que generaras un código aleatorio para cada uno según metían creo que era el número de teléfono y tal o sea que que irá por ahí en el caso de que se pueda o si hay sospechas de que se pudiera identificar a alguien vale eso es muchísimas gracias Alberto aquí Rebeca por todo el seminario porque la verdad es que ha sido muy útil gracias Javier creo que has levantado la mano otra vez Sí bueno básicamente porque había olvidado mencionar un par de un par de preguntas antes la primera y bueno también un poco a rir de lo que han venido comentando los compañeros y compañeras es una vez por ejemplo que que deis la aprobación este o sea el código COIR o bien el documento de aprobación habría que anexarlo también a los TFM o a los TFGs es decir o al menos como una nota a pie de página diciendo el código COIR o algo así o simplemente ya con almacenamiento el documento suficiente vale bueno aquí a ver no sé si nos he contado un par de cosas al final si volvéis a la página que estoy compartiendo vale al final aparece para ver el listado de trabajo fin de grado y fin de máster autorizados por la oficina durante el curso académico tal haga clic aquí vale si hacéis clic aparece una hoja de cálculo no sé si la estáis viendo no porque se ha abierto en otra página esperad un segundo porque cierro aquí y y abro lo otro vale automáticamente todas las actividades que se que se autorizan se cargan en esta hoja donde aparece el código de la actividad este código COIR es el código definitivo digamos esto sería lo ideal que debería tener nuestra actividad lógicamente si 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 todo está bien y demás no esto es el esto es el paso final cuando tenemos ese código el título de proyecto el tipo de actividad vale si os fijáis claro las bibliográficas aquí son muchas porque estas son de las que se aprueban directamente y porque además en trabajo fin de grado se hacen a menudo el tipo de trabajo y el grado y el grado máster nosotros ya estamos trabajando no os lo he contado hoy para no enredaros demasiado y porque es una cosa que estamos implementando justo ahora en generar además un código QR vale que va a ir incluido en el código de en el documento de autorización que ese código QR lleva precisamente a esta hoja de cálculo de manera que o sea ¿por qué hacemos esto? porque uno de los problemas que hemos visto como es tan fácil crear una encuesta online vale y se crean muchos trabajos así de TFG y TFM basados en encuestas online pues y bueno imaginaros ahora con el tiempo de la pandemia pues hemos recibido encuestas de todo tipo por el WhatsApp por Facebook y por donde sea el problema de esas encuestas es que los alumnos muchas veces se presentan se identifican como UMH nadie ha filtrado bueno supuestamente el tutor imagino pero no lo sabemos nadie ha filtrado que se pregunta ahí en muchas ocasiones se recogen datos personales y al final estamos dando una imagen externa de que se está haciendo algo en nombre de la UMH que puede tener pues ciertos problemas ¿no? entonces nuestra idea con este con este código QR que lleva esta hoja de todo lo que está aprobado es que en todas las en toda la documentación ¿vale? de esos trabajos fin de adopción de máster sobre todo la que sea pública es decir pues si pasamos una hoja de información al participante un consentimiento informado aunque sea una actividad anónima pero si les pasamos unos cuestionarios que rellenen que lleven siempre ese código QR que ya digo que estamos ahora mismo comenzando a implementar para que si una persona o una encuesta online ¿no? nos encontramos con una encuesta online y tenemos ahí un código que dice que esa actividad ha sido aprobada y se puede comprobar se puede entrar en registro donde se ve que esto es así pues yo creo que que mejoraremos en el descontrol que tenemos actualmente de ese tipo de de actividades de basadas en cuestionarios que se generan no sé no sé a qué número pero a cientos al mes o sea eso es un una cosa que nos preocupa ya digo sobre todo por el tema de la protección de datos entonces aparte de almacenarlo ya digo este código QR pues lo ideal sería que como sello de que eso sea se ha revisado favorablemente que lo incluyeseis en toda la documentación o las páginas web o lo que consideréis que sea interesante vale y la otra la otra cuestión que tenía era un poco al hilo de lo que comentaba Rebeca sobre el tema de la anonimización o la anonimización de datos vais a ver alguna serie como de herramientas o de indicaciones así en plan que podamos seguir porque bueno generalmente nosotros vamos a trabajar igual vamos a trabajar en el máster de análisis y prevención del crimen con muchísimo es decir con encuestas y demás entonces no sé si sería también útil pues eso que piensais algunas estrategias o herramientas que podamos utilizar vale a ver lo primero que hay que explicar bueno es hacer esta sesión de formación que comentaba antes sobre el protocolo de investigación y donde ahí pues lógicamente se comentarán todo este tema de la anonimización la diferencia con la anonimización tengo que hablar con Esther porque está bien esto que comentas de herramientas para anonimizar o pseudonimizar porque esto es muy interesante puesto que hay herramientas incluso gratuitas que se pueden usar en el proceso y lo importante Javier es en este en este sentido es que cuando tengáis un procedimiento autorizado vale de estos que habéis recogido datos personales y demás si vosotros en un momento dado ya no necesitáis conservar esos datos esos datos personales o sea si los datos asociados a esas personas pero no los que los identifican que creéis una base de datos anonimizada con la que podéis hacer otras actividades que os vendrá muy bien para hacer es decir esos datos que se tienen normalmente siempre se pueden trabajar más y buscarle otros enfoques que a lo mejor ahora no se nos ocurren pero el año que viene sí entonces lo ideal es que cuando acabéis todos los proyectos digamos gordos que han pasado por los estos procesos de autorización y demás anonimicéis esas bases de datos y las podáis usar cuando queráis y sin ninguna restricción la pseudonimización está bien pero pero no te no te saca digamos de las obligaciones de las obligaciones legales que tienen que ver con la protección de datos pero la anonimización sí con la anonimización si la base de datos se ha anonimizado correctamente ya podéis trabajarla como queráis cuantas veces queráis y con aprobaciones automáticas es decir eso ni siquiera va a comité muchas veces o sea que Alberto soy Esther sí Esther adelante era comentar que a este respecto bueno en la guía de investigación se habla de los dos conceptos un poco para explicar los dos la guía de investigación que se explica en su momento lo que has comentado me parece muy interesante y se podría abordar porque así darle herramientas sería interesante hacerlo pero vamos que en cualquier caso en ese día de investigación aparece muy bien aclarado los conceptos de que se da anonimización y anonimización un poco para conocer ese concepto porque muchas veces se confunde muy bien gracias Esther no veo no sé si alguien más ha levantado la mano si tenéis alguna duda más o si terminamos ya la sesión bien bueno pues parece que no hay no hay ninguna intervención más así que nada sin más daros las gracias a todos por asistir puesto que hemos grabado la sesión vamos a difundirla para que bueno pues todas las personas que no han podido asistir por supuesto os las enviaremos a todos vosotros pero además bueno intentaremos llegar lo más lejos posible ya sabéis que los los emails y llegar a la gente a través del correo electrónico es muy difícil vale nuestro nuestro ratio de éxito está calculado entre un 20 y un 30% entonces si como recibiréis el vídeo si consideráis que debéis compartirlo con compañeros vuestros nos podéis ayudar en esta discusión os lo os lo agradeceremos siempre porque porque creo que es importante que todo esto bueno pues que la gente lo conozca y esté y esté informada así que nada más muchas muchas gracias a todos nos vemos en esta discusión nos vemos en esta discusión